Penales para la Argentina, ahí está Coltes concentrado Momento, detención Hay penal para la Argentina, va Coltes Ahí va, Coltes, ya Atajó el penal Señores, ¿qué pasó? Hay lateral para la Argentina finalmente Ahora se golpeó ya, que salga ya, vuelve Ronnie Lo cierto es que Argentina acaba de desperdiciar Qué mal pateó Coltes Qué mal pateó Coltes En las partes bajas de Gia A media altura, generalmente en los penales es abajo O arriba, al ángulo A media altura nunca Además, con la contextura física de Gia Era el lugar elegido, era abajo Era por abajo, Coltes Pero también hay que decir que los brasileños lo hicieron muy bien Lo hicieron pensar demasiado Pero bueno Es que buscó la Argentina ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina! ¡El Chelo Bencolati! ¡El Chelo Bencolati! ¡Espata la culpa para la Argentina! ¡1 a 2 el partido! ¡Y acá estamos! ¡Esto es el deporte! ¡Aparecen los elegidos! ¡Lo habíamos dicho! ¡El 10! ¡El que tiene toda la experiencia!